Jamás pensé cuando decidí que no quería más volverte a ver Que solo aprendería a estar sin ti Jamás pensé que ahora estaría arrepentida aquí Buscando a cada paso tu señal Buscando cómo coincidir tú y yo una vez más Eres tú toda mi fe, mi devoción Dejemos el pasado atrás Volvamos a estrenar el mundo entre los dos Átame fuerte a tu corazón Haz que resista esa desolación Abrázame fuerte, volvernos los dos Ahora nunca amor Átame fuerte a tu corazón Hazme tan tuya como te amo yo Respiro tu nombre a pleno pulmón Ahora nunca amor Ahora nunca amor Tal vez tú y yo necesitáramos caernos para luego comenzar Probar lo amargo de un adiós para volver a sentir, para volver a amar Átame fuerte a tu corazón Haz que resista esa desolación Abrázame fuerte, volvernos los dos Ahora nunca amor Átame fuerte a tu corazón Hazme tan tuya como te amo yo Respiro tu nombre a pleno pulmón Respiro tu nombre a pleno pulmón Ahora nunca amor Ahora recuerda lo que fuimos Aquel amor que construimos Aún es posible nuestro amor Decídete y allí estaré contigo Átame fuerte a tu corazón Haz que resista esa desolación Abrázame fuerte, volvernos los dos Ahora nunca amor Ahora nunca amor Abrázame fuerte, volvernos los dos